Hola, 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 hoy tenemos visitilla también, estamos emocionados aquí en Chelima, hoy nos ha venido Pili de al ladito, de al ladito, de poquitas estaciones de metro, de Santa María de Recho, de Recho, aquí tenemos una, como suelen decir aquí, de las, un poquito pijas, no, 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 mira, en Santa María de Recho como en Recho hay de todo, eso es, hay de todo como en Botica, lo que es la fama, y a mí me fastidia mucho cuando se dice que los derechos somos, somos lo que no somos, exactamente, ella es encantadora, y os tenemos que contar una historia, todo le agobia, todo le molesta, con lo cual os podéis hacer idea que va siempre, procura ir sin, ahí lo dejamos, pero ha venido, se ha probado, y en un principio me dice, me falta el aire, eso es, pero luego, hasta un rato con él, y al final, nos vamos a llevar uno, no, pues mira, vamos aquí consiguiendo que Pili entre, el blanquito, que es lo que más me gusta, y vamos a esperar al negro, no, de otra marca, eso es, así que hay que agradecer, creo que el de la otra marca me va a agobiar menos que este, tú cuando te notas agobiada, dices, ahí está Pili que se está agobiando y me lo está transmitiendo, pues nada, no hay que agobiarse, hay que ir con todo bien colocado, Es un encanto, porque la figura con el sujetador puesto la ha cambiado totalmente, se ha equilibrado totalmente, con ella te puedes desnudar por dentro y por fuera, pues nada, un saludo con Pili de Gecho, venga.